Soy el afilador que trabaja con amor, el afilador que afilando es el mejor, el afilador. Dígale que dingui, que no se entetengui, que por ti to lo que dingui, que por ti to lo que dingui, que por ti to lo que dingui, que no se entetengui. ¡Ay señoras, que por ti to lo que dingui, que por ti to lo que dingui, aquí les espera el afilador, que da la rueda que es un primor! ¡Ay señoras, que por ti to lo que dingui, que por ti to lo que dingui, que no se entetengui, que no se entetengui. ¡Ay señoras, que por ti to lo que dingui, que por ti to lo que dingui, que por ti to lo que dingui, que no se entetengui. ¡El afilador! Ay señoras, que por ti son los que lindas Aquí les espera el afilador Que da la rueda que es un primor Ay señoras, que por ti son los que lindas Que bajen, que espera el afilador Que saca un filo que es superior Que por ti todo lo que tingui Que no se entretingui, que no se entretingui Que por ti todo lo que tingui La rueda que es de amor Que por ti todo lo que tingui Que no se entretingui, que no se la retingui Ay, ay, ay Que tingui, que por ti todo lo que tingui Que tingui, que por ti todo lo que tingui El afilador Goal 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 Goal